Colegio Bermans, formamos líderes integrales para el servicio a la sociedad con proyección internacional. Ser más para servir mejor. La Compañía de Jesús, con más de 4.000 instituciones a nivel mundial, 95 colegios en Latinoamérica y 9 colegios en Colombia, buscando siempre formar una excelencia humana dedicada al servicio. El Colegio Bermans, quien desde 1933, con su propuesta educativa integral de gran calidad, ha formado a la niñez y la juventud caleña, entregando personas capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, de gran compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Su propuesta educativa integral de alta calidad, conjuga la excelencia humana y académica, y cuenta con un sistema de gestión certificado por Icontec. El Bermans está a la vanguardia en educación, entre los mejores colegios de Colombia. Esto se evidencia en la permanente actualización del currículo que ofrecen la moderna planta física, considerada modelo en Sudamérica, con más de 122.000 metros cuadrados, dotados de espacios adecuados para el desarrollo de los diferentes programas académicos, la creatividad y el sano esparcimiento. El preescolar es el mejor lugar para que los pequeños exploren, aprendan, jueguen y sean felices. Con amor y mucha diversión, acompañamos esta bella etapa y para que ellos experimenten el uso de dos lenguas de manera vivencial. Fomentando un aprendizaje efectivo a partir de las necesidades de los estudiantes. Primaria cuenta con su propia infraestructura educativa que permite continuar con el programa bilingüe en áreas académicas dictadas totalmente en inglés. Cada grado cuenta con un grupo propio de profesores altamente calificados, permitiendo acompañar y brindar una enseñanza más personalizada a cada uno de nuestros estudiantes. Contamos además con programas de inmersión total, gracias a los convenios con instituciones en países angloparlantes. En el bachillerato continúa nuestro proceso de formación a través de una didáctica personal, personalizada que permite a los estudiantes dar cuenta de las significaciones de la realidad. Se fortalece el bilingüismo con programas de inmersión total en diferentes países que garantizan al egresado un exitoso desempeño profesional. Calidad, calidez y profesionalismo son las características de la relación del personal docente y estudiantes. El diálogo y el apoyo compartido con un equipo de maestros especializados para cada área y dedicado a cada grado. Directivos, maestros y psicólogos facilitan e incorporan todos los elementos posibles para acompañar, atender y resolver sus necesidades y expectativas. Hoy, el Colegio Bermans integra las TIC, Tecnología de Información y Comunicación, en sus diferentes asignaturas y actividades de extensión, haciendo de la interactividad un referente didáctico con herramientas que aseguran exitosos procesos de aprendizaje. Mediante programas y proyectos sociales, de emprendimiento y de liderazgo, permitimos el desarrollo del espíritu de nuestros estudiantes, legitimando nuestro compromiso con la formación integral. Los diversos lenguajes artísticos complementan su formación, donde expresan creativamente su sensibilidad. Las disciplinas deportivas ocupan un lugar preponderante en la formación de la niñez y la juventud Bermans. Gracias a esto, nos hemos destacado con nuestros estudiantes y egresados a nivel regional, nacional e internacional. Seguridad, comodidad y tranquilidad para la comunidad educativa es el resultado de sus servicios complementarios. El Campus Educativo Jesuítico en el bello sector de Pance, al sur de Cali, integra el preescolar, la primaria, el bachillerato y la universidad, no sólo desde el concepto geográfico ambiental, sino desde una propuesta educativa, donde los estudiantes se forman en y para excelencia integral. Esta es nuestra propuesta educativa, una propuesta sustentada en toda la tradición educativa de la Compañía de Jesús, que se proyecta en el mundo de hoy, a nivel nacional e internacional. Una propuesta de formación en valores, en la que debemos trabajar juntos, familias y colegio, para lograr la formación integral de nuestros estudiantes. Para eso trabajamos, y por eso los queremos invitar a que se vinculen a esta gran familia de la educación jesuita en Cali, y también a nivel internacional. Colegio Bermans, formación integral bilingüe, de alta calidad humana y académica. Ser más, para servir mejor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!